Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh mi Dios, me rindo Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh mi Dios, me rindo Y cerca de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo de tu voluntad Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh mi Dios, me rindo Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino Oh mi Dios, me rindo Oh, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Me rindo hoy a ti Yo me rindo hoy a ti Señor Mi buen pastor Mi buen pastor Que tú conoces Mi amor Jesús Jesús Ahora va a créerme, confío en ti, confío en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo confío en ti Señor. Oh, 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 oh Eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi respirar